En el año 1975, Chile y Perú estuvieron a punto de enfrentarse nuevamente en un conflicto armado. El entonces capitán del ejército peruano, Eloy Villacrés Requelme, relata los hechos de cómo se ideó, planificó y estructuró la invasión peruana de Chile, que tenía como objetivo recuperar los territorios perdidos casi 100 años atrás en la guerra del Pacífico que había enfrentado los dos países. Y finalmente, ¿qué fue lo que sucedió que evitó que se llevara a cabo este conflicto? El actual coronel Eloy Villacrés relata en su libro Patriotas y Traidores que el gestor principal de la intención de iniciar una guerra para la recuperación de las provincias de Arica y Tarapacá fue el general Juan Velasco Alvarado, militar de profesión y en ese entonces presidente de la República del Perú mediante un golpe de estado ocurrido en el año 1968. Velasco Alvarado mantenía una actitud reivindicativa frente a la pérdida de estas provincias, a las que él llamaba las cautivas, debido a que Chile no había respetado el Tratado de Paz de Ancón de 1884 y había iniciado un proceso de chilenización sobre los territorios conquistados, perjudicando así a miles de peruanos que debido al acoso, persecuciones y pérdida de sus derechos tuvieron que huir de su tierra. Una de las primeras reformas llevadas a cabo por el general Velasco fue la creación de la Dirección de Asuntos Estratégicos mejor conocida como Dirae, bajo la dirección del general Oscar Molina Palocchia. Esta, a su vez, tenía cuatro subdirecciones. La de Asuntos Políticos, con el objetivo de estudiar lo que sucedía en Chile y Ecuador desde el punto de vista político-militar y su relación con el Perú y Bolivia. La de Asuntos Militares, con el objetivo de una repotenciación de las Fuerzas Armadas en base a una hipótesis con guerra con maniobra ofensiva hacia el sur. La de Asuntos Económicos, para presupuestar la edificación de instalaciones militares, sistemas de defensa y adquisición de equipo y armamento. Y finalmente, la Subdirección de Investigación y Desarrollo para estudiar las innovaciones tecnológicas que existían en el mundo y que pudiesen aprovechar y utilizar de igual manera que aquellas aplicaciones tecnológicas que pudieran utilizar Chile y Ecuador en la nueva conceptualización de la guerra contra el Perú. Esta dirección fue creada con el objetivo final de conseguir que el Perú lograra una capacidad operativa suficiente como para enfrentar a Chile y Ecuador en un conflicto bélico de forma simultánea. Los planes concebidos por Velasco, con el concepto de iniciar operaciones ofensivas principalmente contra Chile. La ofensiva se daría en el momento en que el Perú tuviese una fuerza superior en tecnología, operatividad y aprestamientos superiores a las fuerzas conjuntas de Chile y Ecuador. De esta manera, se decidió que la Dirae, en base a su trabajo, elegiría el día, fecha y hora del ataque hacia el sur. Para 1970, el análisis de la situación y en la apreciación de inteligencia con respecto a Chile se llevó a la conclusión de que la capacidad disuasiva del Perú era casi de uno a uno con deficiencias de parte del Perú en lo relativo a las facilidades administrativas para el entrenamiento de tropas. Las maniobras realizadas en 1969 en la Tercera Región Militar, mejor conocida como el Sur Peruano, demostraron serias carencias de equipamiento y material de guerra, así como un consecuente deterioro en el entrenamiento. A pesar de ello, la moral combativa de las tropas se encontraba en muy alto nivel. De esta manera, se inició el camino hacia el plenamiento militar para hacer realidad la vuelta al Perú de las provincias cautivas. Velasco empezó a reclutar a todos los cuadros sobresalientes de las escuelas militares para su gesta patriótica, sin importar muchas veces que no hayan sido los mejores en cuanto a conducta. Consideró que una guerra contra un enemigo como Chile requería la mejor materia gris de la nación. Se evaluó la situación político-militar de Chile, que en ese entonces tenía de presidente a Salvador Allende, que a pesar de su vocación socialista, se consideró que esto no cambiaba en nada la situación debido a que él se había formado en la tacna ocupada y su familia, en especial su padre, era líder de una organización llamada Los Mazoqueros, el cual era un círculo antiperuano que procedía violentamente ante cualquier expresión de peruanidad en los territorios ocupados por Chile. Se llevó a comprobar que el padre de Salvador Allende fue responsable de que el 18 de julio de 1911, cerca de 800 jornaleros chilenos que trabajaban en el ferrocarril Arica a La Paz, que se encontraban en Tacna, asaltaran a los diarios peruanos La Voz del Sur y El Tacora, destruyendo las instalaciones del Club Unión y causando la muerte de varios ciudadanos peruanos. El cuadro de política interna chilena en la década de los 70s era delicado, debido al fraccionamiento de las opiniones políticas en dos bandos casi irreconciliables. Los momios, que pertenecían a la derecha, y los de unidad popular, que estaba conformado por socialistas y comunistas. Y además, como parte del problema, estaban también los intereses extranjeros, especialmente de Estados Unidos, en la explotación del cobre con la Anaconda Copper Mining Co. Al existir un gobierno socialista, el riesgo para las propiedades norteamericanas se elevaba por el mal ejemplo peruano de la expulsión de la IPC, o mejor conocida como International Petroleum Company, de Estados Unidos el 9 de octubre de 1968, que eliminó la influencia norteamericana en el campo petrolero del Perú. Debido a esto, en Chile los grupos empresariales manifestaron su abierta oposición y su disposición a no invertir y paralizar las actividades económicas con el objetivo de asfixiar al gobierno mediante un look-out, o también llamado huelga de empresarios. Esta confrontación político-económica se presentó oportuna para el desarrollo de las operaciones militares en torno a la recuperación de las provincias cautivas. Para finales de 1970, existía un equilibrio en cuanto a lo referente al ejército de tierra y la marina de ambos países. En la aviación, existía una diferencia sustancial a favor del Perú, debido a que estos contaban con 18 casas Mirage 5 franceses de última generación, frente a las 12 casas Hawker Hunter, claramente desfasados para ese entonces, y otros 12 bombarderos Canberra, también con 20 años de antigüedad. Durante el verano de 1972, la Dirae elevó un documento secreto que acotaba lo siguiente. En cumplimiento de las disposiciones emanadas por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas para elaborar los planes de invasión a los trayectorios peruanos en poder de Chile y recuperar las provincias de Arica, Tarapacá y Antofagasta, con capacidad para continuar operaciones ofensivas a Santiago de Chile, neutralizando cualquier acción ofensiva de Ecuador, recomienda lo siguiente. Existen condiciones favorables para llevar a efecto exitosamente la invasión dispuesta. Para ello, se solicita la aprobación del presente concepto inicial deducido. La acción ofensiva de recuperación de los territorios peruanos y bolivianos en poder de Chile se efectuará con una penetración de unidades blindadas con el apoyo de arteria reactiva y de campaña por el corredor de la costa desde Chacayuta hacia la cortadura del río Vitor, sobrepasando Arica. Unidades de paracaidistas y comandos asegurarán los puntos críticos con envolvimiento vertical y unidades de la zona del altiplano irrumpirán por el de Azapa. El orden interno de Arica, una vez que sobrepasada, será controlada por las unidades de la policía de asalto. La infantería de Marina cumplirá las funciones de seguridad, abriendo una cabeza de playa en la alicera y las unidades navales mantendrán aislado el teatro de operaciones, contando con la cobertura aérea correspondiente. La Fuerza Aérea del Perú organizará el apoyo estratégico a las operaciones terrestres concentrando la frota de bombarderos en el aeropuerto de Madre de Dios que será condicionado para realizar operaciones militares. La protección de instalaciones civiles y militares en el teatro de operaciones se llevará a cabo en cumplimiento de los planes operativos vigentes. Realizar las coordinaciones para el aprestamiento de al menos cuatro divisiones blindadas en el sur con 360 tanques pesados y 40 ligeros de caballería. Adquisición y repotenciamiento de nuestras unidades de artillería con baterías reactivas y de campaña. Desde el punto de vista naval, el fortalecimiento de nuestras unidades de superficie como elementos de maniobra y protección a las operaciones de desembarco, manteniendo nuestra superioridad en la fuerza de submarinos. Desde el punto de vista aéreo, elevar sustancialmente nuestra capacidad de bombardeo aéreo y protección antiaérea con misilería, dando énfasis en la cobertura de los centros poblados al tener conocimiento que el comando chileno habría decidido en caso de guerra hacer sentir los estragos a la población civil. Capacitar en promedio 600 oficiales de las Fuerzas Armadas y 800 suboficiales en el comando de operaciones y manejo de blindados, pilotaje de aeronaves y redes de protección con misiles y artillería. Para mayo de 1972, la Dirae recibió la aceptación gubernamental para empezar los planes de invasión a Chile. El general Velasco reunió a los oficiales que en su concepto debían prestar apoyo para tan brillante gesta y dijo En ustedes confío para que Arica y Tarapacá vuelvan al Perú y eliminemos las fronteras con Chile. Solo así podremos vivir tranquilos y con seguridad en un futuro. Para la primavera de 1972, Eloy Villacrés y un numeroso contingente de oficiales cruzaron la frontera en calidad de turistas para estudiar la zona de ataque. Se había estudiado la provincia de Arica en su totalidad hasta la quebrada de Camarones. Luego de esto, quedaron identificadas cuatro zonas de asalto en paracaídas para la toma de Arica. Las coordenadas geográficas fueron registradas en el Instituto Geográfico Militar con el nombre clave de Negro 1, color asignado a Chile y el número 1 de Arica. En 1973, con la llegada de Pinochet al poder mediante un golpe de estado, se empezó a evaluar la posibilidad de que el conflicto sea elevado por Chile a instancias inusuales y esto desembocara en una intromisión de tropas estadounidenses. Para lo cual, el embajador cubano en Lima, el capitán Antonio Núñez Jiménez, había ofrecido el apoyo al Perú de tropas cubanas que venían de haber adquirido una gran experiencia en las guerras africanas, siempre y cuando Estados Unidos se llegase a involucrar en el conflicto. De esta manera, se estructuró la invasión de la siguiente forma. Negro 1, inicio de las operaciones bélicas que finaliza con la toma total de la provincia de Arica. Negro 2, el avance y captura de la ciudad de Iquique y su puerto y posteriormente la captura completa de la provincia de Tarapacá hasta el río Loa, la frontera vigente hasta 1879, con el apoyo de un ataque vertical de paracaidistas para evitar el repliegue chileno. Y finalmente, Negro 3, un avance final para tomar la provincia de Antofagasta y negociar su posterior devolución a Bolivia. Además, existía un plan alterno en caso de Chile no querer aceptar las condiciones de devolución del territorio que había conquistado, que sería proseguir con operaciones ofensivas para tomar la capital Santiago de Chile. A este plan se le denominó Negrosa. Continuaremos el desenlace de esta historia en un siguiente video. Si te ha gustado nuestro trabajo, por favor no olvides suscribirte al canal y darle like al video para apoyar este proyecto. Hasta pronto.